Música Representantes de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación Caracintra de Neulario de Tamaulipas señalan que prevén llegue más inversión en este próximo año 2025 ya que aunque se ha detonado un crecimiento en la ciudad aún hay infraestructura para más llegada de empresas gracias a este desarrollo son más los empresarios que quieren invertir en la ciudad y esto se nota en cada nuevo comercio que se apertura Pues mira, aunque hemos tenido un crecimiento quizás no tan como lo hubiéramos esperado en este último año, en esos últimos años, pero no se han detenido las inversiones han seguido cayendo, en especial en lo que es la industria maquiladora se han expandido algunas plantas, lo cual quiere decir que no han perdido la confianza en Nuevo Laredo y pues bueno, los comercios en general ustedes lo han visto en la ciudad se han construido algunas plazas, algunos restaurantes han abierto eso quiere decir que pues vamos creciendo, lo estamos manteniendo y no perdemos la esperanza de seguirle de esta forma en los siguientes dos años, tres años Los empresarios aseguran que cada quien debe trabajar desde su trinchera para que la ciudad le vaya bien y siga creciendo Si queremos tener un mejor Nuevo Laredo pues cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte en lo que nos corresponde nosotros como ciudadanos, pues en mi caso como empresario y los demás empresarios de la comunidad pues seguir invirtiendo en la ciudad tratar de impactar positivamente en la gente que colabora con nosotros El cambio de mandato en los Estados Unidos ha creado incertidumbre en los inversionistas pero aún así se vislumbra confianza Pues mira, el cambio de presidente en los Estados Unidos sabemos que es un tema relevante que va a impactar y pues los inversionistas quizás van a mantener un espacio de tiempo en lo que se estabiliza pero yo creo que sí van a llegar inversiones en estas siguientes 2025 y 2026 sin duda Cabe mencionar que la Canacintra además continúa con los apoyos a empresarios con talleres y cursos en temas de finanzas, actualizaciones del SAT y demás Con imágenes de Gil Rodríguez para Hernia Noticias, Abdiel Pérez Ibarra